Bien, como les comentaba al principio, un periodista, amigo, director de la agencia Judía de Noticias, Daniel Berliner, escribió un libro que se refiere al memorándum con Irán, que es lo que provoca la denuncia de Alberto Nisman y la posterior muerte de Alberto Nisman, para lo que pensamos así. Pero él tiene, además del libro, que yo no lo he leído porque todavía no está en las librerías, él tiene además una grabación de una conversación con Nisman poco antes de que el fiscal apareciera muerto. Quiero que escuchemos primero una síntesis de esa conversación y después vamos a hablar con Daniel. La conversación... Y esto termina y cada vez en menos tiempo con gente presia. Pero él sí, mirá de qué manera. No es prueba que tenga el fiscal que solicitar al cual en nueve años jamás le ha revocado una resolución. Nadie. ¿Qué decís vos si yo te digo, acá hay involucrados funcionarios del Estado y la prueba me la otorga el mismo Estado? Hace seis meses que vengo vigiliando y estoy trabajando en esto. Y no digo más nada hasta que no lo tenga totalmente armado. Pero esto es gravísimo. El gobierno no está haciendo más que corroborar con todo esto y darme más elementos con la teoría que ya se está armando y de lo cual sobra prueba. Sobra prueba. Que sigan igual, que sigan igual. Vas a ver en qué termina todo esto. Yo antes hablaba de esto termina mal en un año. Ahora te lo digo en cuestión de meses. Yo lo pensé de primera viga. La diferencia es que ahora tengo las pruebas. Y con las pruebas, más de uno, y más de uno que ni se imagina, le va a temblar el oro. Porque no es preventada por mí, no es valoraciones que son totalmente válidas y todo. No, no, no. Cuando ven las pruebas que hay preocupadas por el propio Estado, te agarrás la cabeza, te esperás, te esperás un poco. Si ahí considera público, ahora que los agentes responsables terminan presos en poco tiempo, no hay una duda. Hay mucha gente que respalda la prueba que hay, que fundamentalmente la prueba es agarrada de tal manera que esto, aunque quiera matar, o sacar del medio, ya no tiene retroceso. Y algunos desinvolucrados ya lo saben y no saben cómo salir y le están pidiendo salvavidas. Imaginá que yo estoy en un momento tranquilo. Los que no tienen que estar tranquilos, porque yo considero todavía que está en un país normal, son los que hicieron estas cosas. Hablo así porque realmente, como si lo damos ya, no, estoy indignado. Estoy, pero indignado, avergonzado, asqueado, con ganas de vomitar de muchas cosas. Mirá lo que te voy a decir, y vos sabés que yo lo critiqué, ¿eh? El asquete se quedó corto. El asquete se quedó corto. Se quedó corto. Corto, corto, corto. O sea, lo que dijo es verdad, pero se quedó corto. Bien, el autor con quien estaba hablando Nisman es precisamente Daniel Bernner, que está conmigo, que es el autor a la vez del libro que va a estar esta semana en las librerías. Y que se llama Memorándum, ¿no? El libro se llama Memorándum. Sí. ¿Cuándo fue exactamente esta conversación? No tengo la fecha exacta, pero entiendo que fue agosto antes de su denuncia. La denuncia la hace en enero, así que fueron tres o cuatro meses antes. Él dice en el audio que le faltaban tres meses, dos, tres meses para hacer la denuncia. Y, perdón, pero la verdad que escucho, miro y me sigue provocando lo que me provocó aquella vez cuando lo escuché por primera vez. Es conmovedor. Así que... ¿Cómo crees vos que tanto tu libro como esta conversación que se está difundiendo tuya con él puede influir en la causa? Bueno, sin duda el libro Soy Hijo de Actores y me tomé esta semana para ensayar, para leer, para releer. Y creo que después de las medidas que tomó Policita, hay cosas que en el libro no eran importantes y ahora sí que lo son. Así que por eso creo que es indispensable presentar. Hay muchos ejemplos, pero hay uno, digamos que me llama mucho la atención, que es un relato que hace el vice, el secretario general de la DAIA, Jorge Knollovich. Cuenta que va con el presidente y secretario general a ver a Timmerman y a Julio Lack. Y ya se había dado por terminado el tema del memorándum antes que, digamos, que decidan apelar. Y Timmerman en un sincericidio les dice que por fin se terminó todo esto. Y estaba como aliviado. Y después el gobierno apela. Entonces la gente de la DAIA los vuelve a ver. Pero no era que estábamos todos contentos. Y él dice, yo ya no puedo manejar esto, tiene que hablar con Zannini. Y eso, antes de las medidas que se tomaron ahora, el nombre de Zannini, para mí me pasaba absolutamente inadvertido. Y hoy de pronto cobra relevancia. Y hay mucho, como ese caso, que sin duda van a ser importantes. El audio creo que es importante para la muerte del fiscal. Pero el libro es importante para la denuncia del fiscal. Por eso la presentación que intento hacer esta semana después del feriado es para los dos. Para Tayano y para Policita. Porque creo que acá hay material fundamental. Vas a hacer una presentación con el libro y con el audio. Sí, lo quise hacer la semana pasada, pero por un tema de tiempos no coincidimos. Me contacté con la fiscalía y me pidieron que lo hiciera esta semana. Así que sí, sí, audio y libro. En un momento de la conversación, Nisman dice que no importa ya lo que pueda pasar con él, porque esto va a tener un destino judicial. Lo que él ha investigado va a tener un destino judicial. Más aún llega a decirle ya no importa que me maten. De hecho, esto es lo que pasó. Porque después de haber estado clausurada la investigación, ahora se abrió y la tiene el juez Lijo. Ariel Lijo. ¿Cuál es tu expectativa con respecto a esa causa? Yo siento que hay como un viento de cola. Como sociedad debemos saber qué es lo que pasó. Por el momento Nisman se convierte como la unidad de medida para quienes están de un lado y del otro, la famosa grieta. Y eso es una vergüenza que esté pasando. Creo que esto debe ser resuelto. No puede la sociedad argentina dejar este tema como otros tantos abiertos. Entonces yo siento que después de las últimas medidas que se han tomado, a través de la presentación de la DAIA cuando decidió ser querellante y abrió una puerta, me parece que acá en las últimas semanas, último mes, yo siento como que hay una decisión judicial, política, de avanzar en esto. Cualquiera sea el resultado, lo haya matado, se haya matado, los kirchneristas son responsables, no son responsables. De hecho hay un capítulo en el libro con Aníbal Fernández. Entonces, digamos que no faltó nadie en esto, pero acá debemos saber qué es lo que pasó, Joaquín. Esto es lo que yo creo que es indispensable. Escuchando la conversación entera, se ve que vos, porque ahí se te escucha a vos también hablar, se ve que vos tenías confianza con él, eras amigo, se tuteaban. ¿Cuál es tu impresión de la muerte de Alberto Nisman? Bueno, primero, siempre lo aclaro, 10 o 11 años de trabajo, jamás compartimos un café fuera del ámbito de la fiscalía. Era una amistad de trabajo, muy fluida. Mi sensación es, cuando escuché esto de nuevo, después de tanto tiempo, era un hombre, digamos, muy consistente con respecto a lo que estaba haciendo, seguro, serio. Y el audio anterior, que es un día antes que él muriera, es un hombre que también estaba convencido, más allá de su valentía... ¿Hay un audio anterior? Sí, porque yo, de hecho también está en el libro, cuando él hace su programa, se presenta en TN con Alfano. A los voces, sí. Sí. Yo ahí hago, por primera vez, un llamado a él personal. Yo nunca le hablé personal, por un tema personal. Y lo llamo, no tuve suerte, 7, 8, 9, 10, hasta las 12 y cuarto de la noche, que él me atiende en el Excel. Y le dije que era una llamada personal. Y la llamada personal, de pronto, se convirtió en las llamadas nuestras, donde él empezaba a contar todo. Así que, imagínate, 12 de la noche, buscando papel, grabador, para poder retener esa conversación, que fue la última, al final. Y era un hombre que estaba absolutamente comprometido, claramente seguro, y jamás dudé con respecto a él. Nunca. Te agradezco mucho, Daniel, que hayas estado acá. No, para mí es un privilegio. Te deseo muchísima suerte con el libro. Lo mismo. No tengo muchos libros, pero... Ah, bueno. Va a llegar por la librería, pero quería personalmente entregártelo. Claro. A ver, se lo puede ver acá, ahí. Este va a ser el libro que esta semana va a estar en las librerías. Y como te dije, fue un privilegio compartir esta mesa contigo. No, gracias a vos, Daniel. Gracias por el tiempo. Una pausa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.